Ahora sí, música mezcla. ¡Uh! 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 ¿Cómo, cómo me quieres? ¿Dónde, dónde vuelves? jugándolo que tiempo contigo y solos que muy contigo ¿Cómo, dónde, cómo te vas a decir que te estoy esperando? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Te vas a decir que te estoy esperando? ¿Dónde? 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 Arriba, arriba, arriba los corazones, que te traigo esperanza, que te traigo pasiones Arriba, arriba los corazones, que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba los corazones, que te traigo esperanza, que te traigo pasiones Arriba, arriba los corazones, que cantando y cantando vuelven las ilusiones No se siente